Así fue la caída de Carlos Ramos González, el poderoso director de inteligencia de Petro. En menos de 24 horas lo tumbó en el escándalo de la UNGRE. Carlos Ramos González, ahora es director de inteligencia, salió del gobierno del presidente Gustavo Petro por medio del mayor escándalo de corrupción conocido como la empresa criminal en la UNGRE. Los señalamientos en contra de Carlos Ramón González, exdirector del departamento administrativo de la presidencia y ahora exdirector de inteligencia del presidente Gustavo Petro, se convirtieron en contundentes pruebas de la fiscalía que fueron presentadas en la imputación de cargos de Stey de Finilla y Almedo López, exdirectivo de la unidad para la gestión del riesgo UNGRE. Por eso su salida del gobierno era cuestión de horas. El presidente Gustavo Petro no lo echó, González renunció. Lo hizo mediante una carta motivada por la exposición de la fiscalía, que lo ubicó en el centro de la empresa criminal en la UNGRE. Según el ente acusador, el entonces director del DAPRE fue quien dio instrucciones a Almedo y a Schneider para repartir los sobornos entre convocresistas. En la carta de despedida, el hombre de confianza de Petro y compañeros desde el M-19 reconoce que su cargo resulta insostenible después de las revelaciones en los medios de comunicación, aunque el golpe de gracia fue la imputación de cargos de la fiscalía. Mi posición en este cargo se hace políticamente insostenible e incompartible con cualquier investigación. He considerado separarme del cargo por la tranquilidad de los investigadores y de la opinión pública", señaló la denuncia de González. Aunque la imputación de la fiscalía era en contra de Almedo López, Schneider Pinilla y el contratista Luis Eduardo López, el escándalo estalló con los nombres de Carlos Ramón González, ya hasta el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Las revelaciones los dejaba al primero como instructor y al segundo como coordinador de los millonarios contratos y la entrega de soboros. La entrega de mil millones de pesos directamente al presidente de la Cámara, Andrés David Calle, conforme con las instrucciones que me dio Carlos Ramón González, quien para ese momento se desempeñaba como director del Departamento de la Presidencia de la República, DAPRE, dijo la fiscal de la imputación. En la diligencia, la fiscalía dejó pocas dudas sobre la participación y los roles de los protagonistas. En el caso de Carlos Ramón González fue la confirmación de lo que habían señalado los testigos en la entrevista con Semar. Además de las pruebas, incluyeron chats, audios y declaraciones, todas llevaron a una investigación preliminar en contra del amigo del presidente Petro. González se va al gobierno Petro, pero deja enormes dudas sobre sus actuaciones, no solo en el DAPRE, que son investigadas por la fiscalía, sino por su paso por la Dirección Nacional de Inteligencia de Enei. El senador David Luna hizo graves renuncias con sospechas de que, a través de la Unidad de Análisis Financiero, la DIAN y la misma de Enei, podría estar en marcha una operación de seguimientos e interceptaciones en contra de periodistas, magistrados y opositores del gobierno. El presidente Gustavo Petro, al aceptar la renuncia de Carlos Ramón González, dijo que era lo mejor para darles tranquilidad a los fiscales y jueces que adelantarán esta investigación. Un escándalo nacional y una vergüenza internacional. Gracias por ver el video.